¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares a esta hora. Tenemos mucha información que presentarles, pero antes queremos agradecer su fiel sintonía, no solo en señal abierta y televisión por cable, sino a través de nuestras plataformas digitales, donde estamos transmitiendo en simultáneo este noticiero. También ponemos a su disposición nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Sin más preámbulo al detalle de nuestras noticias, vamos de inmediato con el tema vinculado a la reforma que está siendo promovida en la Asamblea Nacional del Código Procesal Penal. Esto para ampliar el plazo de detención de un ciudadano que esté bajo investigación. Veamos algunas primeras reacciones en torno a esta temática. Una nueva reforma al Código Procesal Penal es la que pretende implementar el gobierno en Nicaragua. Esto para ampliar el plazo de detención de una persona que se encuentra bajo investigación. La constitución política señala que el plazo para presentar a la orden de un juez a una persona que se encuentre detenida es de 48 horas. Dentro de esta reforma se sigue contemplando la posibilidad de presentar a un detenido, a una persona que haya sido capturada en el plazo de 48 horas, presentarla ante el juez y la celebración de la audiencia. Pero esta reforma señala que en casos de que la investigación requiera un mayor plazo por la naturaleza de algunos tipos penales, se va a ampliar el periodo de investigación, que esto puede variar después de las 48 horas. Y se señala que va a existir lo que es una audiencia especial de garantías constitucionales, lo que implica que esta sería una audiencia previa a la audiencia preliminar, donde debería estar presente la persona detenida, que está bajo investigación, tiene que estar presente un fiscal y tiene que estar presente una persona que se constituya como defensa de la persona detenida, donde se va a establecer y el fiscal debe solicitar y fundamentar ante el juez las razones por las cuales está en investigación la persona que considera que actos de investigación deben de complementarse y cuál es el periodo aproximado que debe estar guardando esta privación de libertad previa a la investigación, es decir, durante la investigación y previo al ejercicio de la acción penal. Cruz resaltó el contexto en el que vive nuestra nación particularmente, particularmente porque ante la falta de un Estado de Derecho se genera mucha discrecionalidad para aplicar cualquier medida penal. En un Estado donde exista una independencia de poderes y un respeto al Estado de Derecho, una reforma que sería una reforma positiva, una reforma que vendría a fortalecer las investigaciones en los delitos graves, en los delitos comunes para efectos de que vayan ampliamente investigadas, técnicamente investigadas y bien fortalecidas y sustentadas ante un juez. Estoy hablando de una independencia de poderes, en un Estado de Derecho y estoy hablando de delitos comunes. Que la persona que perdió a un familiar víctima de un asesinato quiere que el caso vaya bien sustentado por las autoridades competentes y que se sustente ante un juez para tener una sentencia donde se haga justicia por ese familiar al quien le han privado de la vida o por ese familiar a quien ha sido víctima de un delito sexual. La situación es que los tipos penales que se incorporan dentro de esta reforma son precisamente el crimen organizado, los delitos de relevancia nacional, que son los contemplados en la Ley 952, y son estos tipos penales que lo que conocemos a partir de la crisis de abril del 2018 han sido incorporados o han sido ejercidas la acción penal en contra de los ciudadanos pues que son notoria y obviamente opositores al gobierno. Marcos Medina, Noticias 12. Muy bien, ahí teníamos las primeras reacciones en torno a esta iniciativa de reforma al Código Procesal Penal, donde básicamente se plantea que se amplíe el plazo de detención de un ciudadano que esté bajo investigación. Este plazo puede oscilar entre 15 días hasta 90 días, según se disponga y disponga también la autoridad judicial. Justamente vamos a conversar sobre este tema y vamos a ampliar respecto a esta iniciativa de reforma al Código Procesal Penal. Hemos invitado acá en estudio al Dr. Julio Montenegro del Grupo de Abogados Defensores del Pueblo qué implica esta nueva reforma que se pretende hacer al Código Procesal Penal de nuestro país. Con él abordaremos esta temática para que comprendamos la magnitud de lo que se está solicitando ante la Asamblea Nacional. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes. Y saludos a toda la audiencia del Canal 12. Doctor, a grosso modo se habla y se comprende que esta reforma que está planteada es básicamente tener a una persona privada de su libertad hasta 90 días. Si está bajo investigación, ¿cuándo aplica esta iniciativa que ha andado circulando y que podría ser aprobada en los próximos días en la Asamblea? Sí, en definitiva no entiendo por qué el de este tipo de reformas a la ley, puesto que ya está establecido dos tipos de situaciones para las personas que son investigadas y que posteriormente son objetos de algún proceso penal. Existe lo que llamamos la persona detenida en flagrante delito. Una vez que es detenida esta persona, posterior a la comisión de un hecho delictivo, puede ser un robo, puede ser un homicidio, hay persecución, se le detiene. Y entonces la Policía Nacional tenía un término de tiempo para remitir la fiscalía, posiblemente las 24 horas. Y una vez que el Ministerio Público recibe esas diligencias, tiene 24 horas para poner a disposición de la autoridad judicial. Pero tiene cuatro decisiones que puede adoptar en ese momento. Una, mandar ampliar si el expediente todavía no está completo. Dos, decretar una falta de mérito si ya ha agotado las investigaciones, no se tienen los suficientes elementos de convicción. Tres, desestimar si es notoriamente absurdo. Y cuatro, acusar cuando procede. En estos casos, dentro del término de 48 horas, la persona debe ser presentada porque si no ocurre lo que nosotros llamamos como los recursos de exhibición personal por detención ilegal. ¿Cuál es la otra situación? Cuando la persona no ha sido detenida en flagrante delito, hay una serie de investigaciones que realizan los órganos investigativos a través de los diferentes peritos. Y para ello se entiende de que se forman en la Academia de Policía y en otras instituciones para efecto de que estos puedan hacer las investigaciones adecuadamente. Y una vez que se tienen esos elementos de prueba, remitir el expediente para que el fiscal ejerza la acción. Y por eso es que se habla de audiencias iniciales con características de preliminar. Doctor, pero según entiendo, es tal y como está planteada esta iniciativa de reforma al Código Procesal Penal, debe de haber una audiencia antes de la audiencia inicial o preliminar para determinar si se va a mantener al procesado hasta los 90 días privados de su libertad. De hecho, como le expresaba, esto trastorna completamente lo que haya sido una avanzada porque el doctor Marvin Aguilar, de la Corte Suprema de Justicia, que usualmente ha estado a cargo de lo que el Instituto de Altos Estudios Judiciales, antes conocida como la Escuela Judicial, manifestaba, él muy emocionado en su momento, ¿verdad?, a partir del 2012 en la Comisión Interinstitucional, donde habíamos muchos docentes que impartíamos clases en la Escuela Judicial, que era el código modelo, que era un código garantista. Pero al momento ya de establecerse este tipo de reforma, estamos volviendo al código que ya se había derogado, el código de instrucción criminal con procesos secretos a puerta cerrada, donde el juez instruía y hasta podía tomar la determinación a solicitud del acusador de ampliar los términos de detención y muchas veces pues la persona pasaba largo tiempo para luego llegar a la conclusión de que esta persona no era responsable por el delito. Pero ahí, ¿qué acontece con los 15 días, un mes, dos meses, tres meses, es que esta persona permaneció detenida? Por eso es que en el sistema moderno implementado a través del código procesal era más atinente. Es decir, si tenemos personas que está debidamente comprobada su situación con un hecho delictivo agarrado o detenido en flagrante delito, entonces se procede con las 48 horas. Si esta persona no se tiene suficiente elemento de convicción, no tengo por qué detenerla si tengo dudas, porque la duda siempre se aplica en un sentido favorable a la persona, para presumir su inocencia. Ahora, doctor, me recuerda, a propósito de lo que está mencionando, las denuncias que hay y que han hecho ustedes como abogados defensores de ciudadanos detenidos, valga la redundancia, por asuntos políticos en nuestro país. Y han habido detenciones ilegales que han durado, por ejemplo, 30 días, un mes y medio, dos meses incluso, sin que se haya presentado alguna acusación formal. ¿De alguna manera se está legitimando o legalizando este tipo de procedimiento que ha venido siendo constante, al menos en los últimos meses? Usted ha apuntalado y ha dado en el blanco, porque efectivamente la situación es que antes, de manera fáctica, de hecho, se tenían esas actuaciones que una persona era detenida, sus familiares no se enteran, los familiares preguntan en los distintos distritos policiales, preguntan en la dirección de auxilio judicial y no se da razón de ello, se le dice que no está ahí, hasta que finalmente se verifica que sí la persona está ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando los familiares se enteran y esta persona tiene una causa con un proceso abierto, con audiencia preliminar o inicial con un defensor público. Y todo apunta incluso, hay algunas afirmaciones que se hacen hasta el momento, que pudiera ser eventualmente alguna intención de coartar algunos propósitos de personas que aspiran a situaciones de índole política, para algún tipo de candidatura. ¿Y qué pasa? Someto a investigación a una persona, es evidente que si tengo de 15 días a 90 días para investigar, pues de repente pudiera generarse ese tipo de situación de suspicacia, donde se cree por parte de la ciudadanía y de muchas personas que trabajamos dentro de este campo del derecho, de que las leyes han sido creadas con un propósito muy específico. Estamos hablando de ley de cadena perpetua, ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelito y ahora pues con esta reforma al Código Procesal Penal, del cual pues estamos bastante conforme nosotros consideramos que era un avance significativo en Nicaragua, pero lamentablemente han habido muchísimas reformas del Código Penal y el Código Procesal Penal. Doctor, lo veo aquí con dos importantes documentos que son la base del sistema jurídico de nuestro país. ¿Qué dice actualmente este documento? Yo hablo del Código Procesal Penal, de nuestra Constitución Política, en relación a lo que está planteando esta reforma y cuál es el cambio radical o que se pretende hacer en el actual procedimiento. Sí, en principio, si se pretende modificar la situación de los plazos de la persona detenida, tendría que reformarse la Constitución Política, porque la Constitución Política en el artículo 33, numeral 2.2, dice a ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posterior a su detención, de tal manera que cualquier ley ordinaria que se quiera aprobar para ese efecto, antes debe estar continuada la Constitución Política, esa reforma, hasta el momento son 48 horas. Una ley ordinaria no puede estar por encima de la Constitución Política, que dice el Código Procesal Penal. El artículo 256, que se cita por parte de las personas que están promoviendo esta reforma, dice, con parecencia, dentro de las 48 horas de su detención, las autoridades correspondientes presentarán a la persona detenida ante el juez para la realización de la audiencia preliminar, la cual se realizará inmediatamente. Es decir, 48 horas. ¿Qué pasa con los casos de las personas que son investigadas y una vez que se terminan las investigaciones, se les remite a juicio? Entonces, dice el 254, si hay reo detenido, el proceso penal se inicia con la realización de audiencia preliminar. Cuando no la hay, el proceso iniciará con la audiencia inicial. Y es aquí cuando el Ministerio Público o el acusador lleva su intercambio de información y prueba junto con lo que es la acusación, una vez que se ha recabado la suficiente información y se tienen elementos como para determinar de que esa persona es responsable de un delito. ¿Qué es lo que se hace? Se manda a citar. ¿Qué es lo que acontece si esa persona no se se presente ante la autoridad competente? Se le manda a detener para que se presente ante la autoridad judicial. Entonces, no entiendo por qué el hecho de hacer una reforma de este tipo. Ahora, doctor, ya siendo, por así decirlo, abogado del diablo, esto podría ser como alguna justificación para alargar o aplicar tácticas dilatorias en cuanto a una investigación que pudiera ser quizá sencilla, quizá bastante rápida para mantener a una persona dentro de la cárcel detenida. Eso viola derechos de garantía. Primero, pues, el aspecto de la presunción de inocencia. Segundo, de violentar, pues, el derecho a la libertad ambulatoria de toda persona, porque después de la vida la libertad es uno de los más preciados bienes. Y entonces, arbitrariamente, mandar a detener a una persona porque de repente puede haber una finalidad o un propósito distinto de lo que es la finalidad del proceso penal que es descubrir la verdad y efectivamente estar persiguiendo delitos porque la tónica o la situación que nos hemos encontrado como defensores del pueblo es de muchas personas acusadas por tráfico de drogas, acusadas por uso de armas restringidas, acusadas por robo agravado, entre otros delitos, pero que el origen se debe a situaciones de protesta cívica, de supuestamente financiar tranque o de financiar piquete, etc., entre otras situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Como el Código Penal no contempla delitos políticos, se le acusa por delitos comunes. Ahora, doctor, esto también, de alguna manera, les afecta a ustedes como abogados defensores, particularmente de estas personas. ¿Cambiaría la dinámica de defensa? ¿Quedarían en indefensión las personas que son acusadas y en términos legales, y en caso de que se llegue a aprobar esta reforma? Sí, porque está legitimado, no van a poder alegar de que hay detención ilegal, porque los recursos de exhibición personal que se presentan las 48 horas, pasado ese plazo, es con el propósito de que se nombre un abogado, cuyo listado tiene en los tribunales de apelación, tiene toda la fuerza de ley, lo que decide este juez ejecutor, se presenta ante el distrito policial o ante la autoridad que tenga detenida esta persona, y con la emanación de la orientación que hace este juez ejecutor, bastaría para que quedara en libertad. ¿Cuándo quedaría entonces, doctor, cuándo cabría una detención ilegal? Es decir, si en el plazo que está actualmente, es decir, a la hora número 49, ya es una detención ilegal, entonces ahora no se sabe, pues, ¿cuánto tiempo después ya una persona está detenida al margen de la ley? Quiebra muchos esquemas, trastoca muchas situaciones, porque la ley, como se pretende aprobar, pues prácticamente se presta para que una persona, de manera arbitraria y solo por la orientación de alguna autoridad, se pueda mantener a esta persona bajo detención, de 15 y hasta 90 días, que es una barbaridad, para efectos de investigación, y quizás el resultado pudiera ser de que esta persona no es responsable de ningún delito, pero ya hay creado una ficción jurídica, una normativa de un caso hipotético que potencialmente puede ocurrir y mediante el cual se justifica por parte de la autoridad que lo solicite, que en este caso sería fiscalía, y de una autoridad judicial que se supone debería ejercer el control de la legalidad, que a veces no se realiza aún con las 48 horas actuales que tenemos, y dar o legitimar lo que es este tipo de actuar de una persona detenida arbitrariamente, aunque se tenga ese plazo legitimado cuando se apruebe esta ley de 15 y 90 días. Ahora, doctor, ¿hay alguna legislación similar a la que se pretende incluir en nuestra República, en otros países, ¿hay alguna similitud, hay alguna experiencia que sea aplicada tanto en Centroamérica, en Latinoamérica, de esta ampliación de los plazos de investigación de un ciudadano? De hecho, en muchos países que tienen un desarrollo y que tienen un avance en esto, pues tienen códigos modernos que establecen muchas garantías para los procesados. Y tenemos que tomar en consideración que el aparato estatal conformado por la policía, la fiscalía y las autoridades judiciales, pues prácticamente es un sistema que está en contra de los procesados, ya no digamos este tipo de proceso de presos políticos. De tal manera, pues que frente a esa situación hay países que sí manejan ese tipo de derechos y garantías en sus códigos, habrá países que están un poquito retrasados, que no han modificado sus cuerpos de ley, obedece al avance de las sociedades, cada norma que se aplica en un determinado país o que se aprueba de previo para aplicarlo, obedece a cambios o transformaciones sociales y acorde con esas transformaciones sociales es que se aprueban nuevos cuerpos de ley, pero aquí da la impresión que las últimas cuatro o cinco leyes que se han aprobado, pues el propósito no es debido a la transformación social, porque muchos de ellos más bien obedecen a retrotraer a etapas ya avanzadas, superadas y prácticamente pues tenemos en vigencia o vamos a tener en vigencia lo que era el espíritu de un código de instrucción criminal de procesos secretos con personas detenidas por largo tiempo y donde prácticamente el juez instruía pues sobre las situaciones procesales. Ahora, doctor, para ya ir finalizando, esta normativa, si entra en vigencia, esta reforma aplica para todos los delitos y le pregunto esto porque se me viene a la mente las personas, por ejemplo, que se involucran en accidentes de tránsito, donde hay personas lesionadas, donde incluso hay, lamentablemente, personas fallecidas y comúnmente se le detiene a la persona y se inicia el proceso de investigación. ¿Esto también aplicaría para este tipo de escenarios? Bueno, habría que ver desde qué perspectiva es que se aprueba porque una es la moción que se está haciendo ahorita para aprobar esa ley y otra la que resulte después de que los señores diputados de la Asamblea Nacional estimen si confirman lo que está establecido ahí como espíritu normativo o bien si ellos tienen algunas observaciones pues se modificará. Entonces tendríamos que estar más bien a la expectativa pero se supone que para los delitos menos graves incluso no existe prisión preventiva, la persona no tiene por qué ser detenido. Cómo no. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por sus comentarios y por su visita acá a Noticias 12. Ya tenía rato de no compartir con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación y siempre estamos a la orden. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. Vamos a hacer una breve pausa comercial sin duda información valiosa la que nos ha revelado el doctor. Es la interpretación de lo que se está intentando realizar a través de una reforma al Código Procesal Penal que también tendría que reformar uno de los artículos de la Constitución Política de Nicaragua. Ya un plazo de 48 horas no sería el plazo o el periodo de detención de un ciudadano que esté bajo un proceso de investigación sino que esa persona pudiera estar hasta 90 días detenido si se aprueba esta reforma tal y como está plasmada en la iniciativa. Una breve pausa comercial al regresar más noticias para usted. Gracias. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. El Consejo Superior de la Empresa Privada ha emitido un comunicado a la opinión pública en particular dirigido a las autoridades de gobierno donde demandan la revisión de la tarifa de energía eléctrica para mejorar la vida de los nicaragüenses. A continuación damos lectura íntegra a lo que establece este comunicado. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB ha venido en forma constante exponiendo su posición sobre la situación de la industria de energía eléctrica en nuestro país y la importancia de adoptar medidas que permitan contar con tarifas de energía que nos lleven a mejorar el nivel de vida de todos los nicaragüenses, mayor productividad y competitividad. El país sigue enfrentando una crisis social, política y económica a lo cual se agregan los impactos de la pandemia y los efectos de los dos huracanes afectando sensiblemente a todos los agentes económicos del país y a la población en general. La energía eléctrica sigue siendo uno de los principales insumos de todos los sectores económicos siendo fundamental contar con tarifas que permitan producir bienes y servicios a precios competitivos para los mercados internos y externos lo cual generaría mayor producción, ingresos y empleo en el país. El precio de la energía también impacta a pequeños consumidores por lo que es común conocer numerosos reclamos ante Norte y Sur demandando una justa y pronta resolución a sus reclamos por las elevadas e injustificadas tarifas que se les cobra por lo que hacemos eco de las demandas de la población y de los sectores económicos del país. Hacemos un llamado al gobierno para que implemente las siguientes medidas. Uno, adoptar la propuesta presentada por COSEB en mayo 2020 en la cual exponemos criterios técnicos que no han sido considerados y que permitirán que la reducción de la tarifa o que permitirían que la reducción de la tarifa fuera mayor al 10,6% aplicado el 1 de enero del 2021. Debemos insistir que la reducción aprobada no ha considerado criterios como el traslado de la reducción del precio del petróleo íntegramente a la tarifa, la suspensión de importación de energía eléctrica entre las distribuidoras y en el Bluefields, la reversión de la resolución de cobros por desvíos tarifarios, la disminución en el precio de compra de energía por las instituciones del sistema eléctrico del país, entre otras, la reducción según análisis independientes realizados debería de llegar al menos al 20%. Dos, el COSEP pide actualizar el pliego tarifario vigente que considere los costos marginales decrecientes para que quienes más consuman y tomen en cuenta el factor de la planta de los usuarios, lo que permitiría ajustar la tarifa de energía periódicamente conforme varíen los insumos de generación como los combustibles tal y como se hacía anteriormente. Tres, permitir el desarrollo y ampliación del mercado eléctrico regional que garantice la efectiva participación de agentes públicos privados en el creciente mercado eléctrico centroamericano. Cuatro, permitir ser gran consumidor de energía a partir de los 100 kilowatts como es en algunos países centroamericanos. Cinco, garantizar por el principio de transparencia y acceso a información pública la publicación de todos los contratos de compra y venta de energía eléctrica incluyendo el reciente contrato firmado con una empresa distribuidora de energía. Ratificamos la importancia de que el gobierno muestre voluntad política para resolver la crisis sociopolítica que enfrenta la nación y que en el presente año electoral se logren acuerdos en beneficio de todos los nicaragüenses. Ese es el comunicado que ha emitido el Consejo Superior de la Empresa Privada donde básicamente piden dos aspectos fundamentales. Uno, una mayor reforma, una mayor reducción en la tarifa de energía eléctrica tanto para los grandes empresarios como para los consumidores. Y dos, que se transparenten los contratos de compra y venta de energía suscritos por nuestro país. Vamos a esperar por supuesto alguna reacción de parte de las autoridades de gobierno. Cambiamos totalmente de tema, les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Estas son las condiciones climáticas para hoy, enero 28 del año 2021 desde el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Les damos a conocer estas condiciones. Mantenemos siempre bastante despejado la zona del Caribe, de Centroamérica, exceptuando la zona entre Costa Rica y la zona de Panamá con presencia de algunas nubosidades que se están generando como también algunas pequeñas nubes en el Caribe Norte, en el Caribe Sur y aisladamente en la zona central de Nicaragua. Mantenemos siempre un sistema de alta presión que está incidiendo sobre el territorio de Centroamérica. El Frente Frío número 32 está localizado bajando de las zonas del Golfo de México hacia la península de Yucatán y se espera que para el día de hoy jueves se mantenga pues su circulación ya cerca de la zona de la península de Yucatán con una masa de aire polar bastante fuerte que estará incidiendo sobre las bajas temperaturas que actualmente también se están registrando indirectamente sobre el territorio de Centroamérica. Las temperaturas mínimas al amanecer 23-25 grados centígrados occidente en la zona de Managua hacia la zona de Riva de 21 a 24 18 grados centígrados a Cotali, Somoto, Estelí, Matagalpa, Genoteca 17-18 grados centígrados con puntos de rocío de 14 a 15 Mientras tanto Huaco hacia la zona de San Carlos de 21 a 24 de 21 a 22 grados centígrados el Triángulo Minero de La Yote hacia Nueva Guinea de 21 a 22 grados centígrados Bluefield 25 grados centígrados Caragual a 25 grados centígrados y Bilgui 25 grados centígrados Las temperaturas máximas para el día de hoy van a ser bastante fuertes más que las del día de ayer 34-35 grados centígrados en la zona de Noroccidente Managua arriba de 28 a 30 grados centígrados Ocotal 26-27 grados centígrados Estelí, Matagalpa y Genoteca de 23 a 24 Tehuaco hacia San Carlos de 26 a 30 grados centígrados Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados de La Yote hacia Nueva Guinea de 26 a 29 grados centígrados Caribe Sur 27 Caribe Norte 27 y Caribe Central 27 grados centígrados Los vientos es como lo habíamos explicado bastante fuerte desde Ocotal hacia la zona de Huaco con velocidades promedios de 77 kilómetros por hora como también en la zona de Managua hacia arriba con probabilidades de 50 a 70 kilómetros por hora ráfagas ocasionales esto significa que pueden ser también mayores a estas velocidades en relación a las posibles precipitaciones las precipitaciones se podrán estar generando en la parte norte desde el Cuá hacia la zona de Bismuna como también Bilby en la zona del Triángulo Minero y en la zona del Caribe Sur y Centro Sur afectando San Carlos Nueva Guinea Mueyes de Los Bueyes Bluefield Laguna de Perla y lo que es Punta Gorda en las zonas del área del este del sureste de Nicaragua y en la parte de arriba pues algunas llovinas tijeras y airadas en relación pues a estas condiciones les recomendamos tener siempre precauciones con los fuertes vientos que se van a presentar precauciones en las carreteras al momento que se presenten estas fuertes ráfagas que pueden estar combinadas con polvo en la zona occidente de algunas situaciones de los campos de Maní y también tener siempre tanto las informaciones meteorológicas que se están dando por las zonas mantener siempre cuidado de asegurarse los techos asegurarse pues los objetos externos procurar no estar cerca de árboles que pueden tener altos daños por comején o que son árboles ya de vijadata evitar hacer incendios en las zonas ya que estos fuertes vientos pueden provocar incendios forestales evitar hacer esfuerzos físicos entre las 11 a las 5 de la tarde y más cuando tengamos fuerzas de viento que se pueda estar presentando y tener cuidado con los tendidos eléctricos o postres de luz que puedan estar totalmente dañados en relación a los frentes fríos debemos tener mucho cuidado especialmente con los niños y las personas de tercera edad ya que son los más vulnerables ante estas situaciones de baja temperatura recordemos que el coronavirus siempre se mantiene en el pico alto hay que tener mucho cuidado con los síntomas más comunes que podría ser en fuertes temperaturas arriba de 38 grados centígrados tos seca dolor de garganta debemos lavarnos las manos continuamente con jabón y entonces o estornudar utilizar siempre el codo para evitar expandir partículas usar pañuelos de sechales y también colocarlos en los basureros y evitar tocarse los ojos como la boca y la nariz con las manos sucias que pueden ser altos contaminantes les recordamos a nuestros amigos de la zona del caribe que tendrán siempre algunas posibles lluvias como también baja temperatura y los fuertes vientos que también tendremos de afectación principalmente en la zona central como también en la zona del pacífico recordemos que en el gran lago de nicaragua y el lago de solotras tendremos algunas afectaciones que se pueden estar afectando por estos vientos con algunos oleajes repentinos que se puedan estar generando principalmente también en la zona de san juan del sur desde el observatorio de fenómenos naturales les habló Agustín Moreira con las condiciones esperadas para este 28 de enero del año 2021 recordándole siempre que por favor visitarnos en la página de facebook y darle like y compartir siempre nuestras informaciones un placer para saludarles a ustedes muy buenos días ahí teníamos el informe de la actividad climática para el territorio nacional en las próximas horas cambiamos completamente de tema continúa la preocupación de algunas organizaciones feministas particularmente por el índice de violencia en contra de las mujeres veamos maricé mejía de la red de mujeres contra la violencia afirma que con las mediaciones que se han implementado en el país han puesto en peligro más bien la vida de las mujeres esto no es garantía de que haya acceso a la justicia para las mujeres más bien con todas estas reformas se ha puesto en riesgo se ha puesto en peligro la vida de las mujeres con la mediación con las consejerías familiares y con reducir los femicidios solamente en el ámbito privado y no también en el ámbito público Mejía también criticó la ley de prisión perpetua y afirma que llenar las cárceles no es una solución para los femicidios sabemos que ha sido otra práctica con cientos de indultos femicidas y violadores hubo hombres que salen a los tres meses cuando una mujer pone denuncia incluso hay muchos casos donde mujeres han puesto denuncia y ni siquiera la toman bien o investigan bien el caso o sea han habido muchísimos obstáculos donde las mujeres no tienen acceso a la justicia verdad más bien se incrementa la impunidad y con lo de la cadena perpetua pues no hay garantía de eso nosotros siempre hemos defendido la ley original la ley que entró en vigencia en el año 2012 verdad una ley super integral donde había o donde estaba la prevención la educación las campañas de sensibilización políticas públicas integrales recursos económicos y humanos verdad para garantizar la verdadera protección a las mujeres y esto ha sido otra práctica pues es otra realidad y para nosotras no es necesario que se llene la cárcel de hombres verdad esa no es la solución a la violencia machista sino que tiene que tener respuestas integrales educación sensibilización verdad además de que sabemos de que muchos de los femicidios que han ocurrido verdad en años pasados y en este año la mayoría están en completa impunidad entonces de qué sirve una ley de cadena perpetua si hay muchos hombres libres que andan todavía cometiendo delitos contra las mujeres noticias 12 darles de yes gracias a darle por tu reporte a 92 años de prisión o al menos eso ha solicitado la fiscalía para dos presos políticos que enfrentaron un juicio luego de ser detenidos por las autoridades del ejército en un puesto fronterizo de nuestro país así lo ha informado la doctora Yonarki Martínez veamos luego que la juez Nancy Aguirre declarara culpable al preso político Jader González la fiscalía solicitó 92 años de prisión para el procesado explicó la doctora Yonarki Martínez El día de hoy culminó el juicio en contra de Jader González quien fue exiliado y retornaba a Nicaragua después de haber quedado ex empleado en la hermana República de Costa Rica la juez Nancy Aguirre lo declaró culpable a pesar que las pruebas eran insuficientes el Ministerio Público al mirar el fallo de culpabilidad solicitó la pena máxima en todos los delitos que fueron imputados como culpables como es asesinato crimen organizado exportación de armas de uso restringido y tráfico de drogas a nivel a manera internacional La abogada insiste en la inocencia de su defendido y alegó que en ningún momento se pudo demostrar la vinculación del procesado con los delitos imputados Es lamentable que el fallo de la juez Nancy Aguirre haya resultado para esta defensa ridículo después de que no habían pruebas suficientes que pudieran soportar la calidad de Jader No se hizo individualización de la teoría del caso en ningún momento se señaló a Jader sin embargo fue declarado culpable Acordate que Jader fue detenido el 15 de agosto por miembro del ejército de Nicaragua en la frontera cuando retornaba es lamentable pues lo que lo que está aconteciendo ahora mismo ya tiene desde el 5 de agosto estar detenido y bueno en el penal ha tenido falta de atención médica se ha quejado de maltrato de los custodios sin embargo pues estamos de manera continua exigiendo pues que se respeten los derechos humanos de cada uno de los privados de libertad que están dentro de diferentes centros de detención del país Marcos Medina Noticias 12 Hacemos una breve pausa comercial al regresar ya fue presentada ante la Asamblea Nacional la iniciativa de reforma al Código Procesal Penal que les comentábamos al inicio de este informativo esta reforma o esta iniciativa pasaría a discusión a una de las comisiones de la Asamblea para posteriormente poder ser aprobada los detalles se los tendremos al volver de estos comerciales estamos de regreso con más información acá en Noticias 12 tal y como le mencionábamos y también como le explicábamos al inicio de este informativo ya se ha presentado ante la Asamblea Nacional la iniciativa de reforma al Código Procesal Penal con la que se pretende ampliar el plazo de detención de un ciudadano que esté bajo procesos investigativos este plazo puede variar y puede ser entre 15 días hasta 90 días según el caso y según se determine que sea determinado por la autoridad judicial ya esta iniciativa ha sido presentada ante la Asamblea Nacional a realizar las respectivas consultas y los trámites que corresponden antes de su aprobación veamos que opinan los diputados respecto a esto de corrección a ediciones o lo van a chequear un poco más con las instituciones gubernamentales porque cuando se produce la consulta no llaman a aquellas organizaciones independientes de derechos humanos que deberían de llamarla o al colegio de abogados y a los profesionales que tienen que ver con esta materia como te digo nosotros vamos a mantener la posición de que debe garantizarse el cumplimiento de la constitución de la república y los derechos humanos ¿Podría ser esta otra estrategia del gobierno como una amenaza política para la oposición en el sistema electoral? Mira ha sido un hecho notorio de que muchas personas han sido detenidas y se han vencido los plazos algunos ni siquiera han pasado a la orden del juez y luego los han liberado es decir toda una violación del sistema de garantías que establece la constitución y las leyes de la república así que cualquier reforma que se presente que no cumpla con los requisitos que mandan las normativas supremas de la nación pues van a ser utilizadas de forma incorrecta entonces nosotros siempre en contra de estas posiciones del gobierno y siempre vamos a apoyar a la población que es lo más importante me tocó trabajar el proyecto de ley del código penal y el código procesal penal vigente y la idea era pasar de un código inquisitivo a un código moderno más humano en concordancia con lo que establece el artículo 39 de la constitución política sin embargo con esta propuesta estamos regresando a los tiempos inquisitivos de hace más de 200 años entonces ese es el afán de un sistema autoritario que lo que quiere es castigar a las personas indistintamente si son culpables o no 90 días entonces una persona por sí y ante sí el fiscal y la misma policía le dicen al juez que todavía no tiene los elementos suficientes va a pasar 90 días preso después de 90 días resulta que esa persona no ha sido infractora de la ley pero ya la sancionaron 90 días ya la castigaron entonces una especie de sistema para castigar a quien a mí me cae mal eso es lo que pretenden con esa reforma y como te digo hay una dicotomía con relación al artículo 268 del mismo Código Projetal Penal vamos ahora a temas económicos transportistas de carga nicaragüense esperan que las autoridades de los diferentes países de la región centroamericana agilicen los procesos y los trámites correspondientes esto para evitar retrasos en el transporte de mercancías Marvin Altamirano de la Asociación de Transportistas de Nicaragua manifiesta que los gobiernos centroamericanos deben revisar restricciones de ingreso para agilizar la movilidad de la carga hay algunos países que tratan de poner restricciones y como que entre más restricciones ponen como que más también se acelera el contagio porque nosotros recientemente tuvimos una nota de documento oficial donde el gobierno de Costa Rica estaba pidiendo que todo ciudadano que ingresara a Honduras iba a tener que presentar la prueba del COVID posteriormente nos dijeron de que ya no que no aplicaba para los transportistas sin embargo si se está haciendo un pequeño análisis por parte del gobierno de Honduras a los transportistas centroamericanos y dependiendo de la ruta que tenga pues tiene cierto tiempo de validez el permiso que ellos están dando en materia de COVID al igual está Costa Rica Costa Rica tiene 10 días para entrar y salir sin embargo los países del CA4 sentimos que tenemos un poquito más de movilidad de igual manera dijo que en Peñas Blancas frontera con Costa Rica es donde más transporte de carga tiene embarado debido a sus medidas de ingreso hay una diferencia entre lo que está trabajando el CA4 y Costa Rica mientras el CA4 trabaja 24 horas Costa Rica trabaja de 6 de la mañana a 12 de la noche y tiene unos mecanismos diferentes también incluso para entrar y salir desde Costa Rica entonces la fila más grande ahorita nosotros la tenemos en Peñas Blancas de Costa Rica hacia Nicaragua ya hemos hablado a nivel de los gobiernos de Nicaragua a los gobiernos de Costa Rica le hemos pedido que busquen la forma en agilizar el tránsito pero definitivamente por muchos esfuerzos que se han hecho continúan los transportistas haciendo filas del lado de Costa Rica para Noticias 12 Anduriña Ortiz Gracias Anduriña por tu reporte y entre los planes de retorno a clase que ha realizado el MINED deberían también contemplar planes de prevención contra el COVID-19 para disminuir los contagios así lo recomienda el doctor Ernesto Medina el académico Ernesto Medina señala que es deber del Ministerio de Educación dar a conocer a los padres de familia de estudiantes de centros públicos el plan de prevención que ejecutarán para prevenir el contagio del COVID-19 El Ministerio de Educación para esta hora parece que lo quiere seguir ignorando y quiere dar la apariencia pues como lo hace el resto del gobierno de que todo está normal y que no hay nada de que preocuparse entonces yo creo que sí tenemos que estar preocupados y quisiéramos tener más información acerca de las medidas que el gobierno está tomando para que la reapertura del año escolar se haga en las condiciones máximas de seguridad para los niños y las niñas y para los maestros maestras y sus familiares pero yo estoy claro de que este gobierno pues y Nicaragua no tiene las condiciones de decretar que las clases sean en línea en el sistema público esto es romántico pensarlo y desgraciadamente pues se ha hecho muy poco para ir dando los pasos para que el Ministerio de Educación y el sistema educativo de Nicaragua se acomoden a lo que parece será la nueva realidad de la educación Asimismo el académico recomienda al Minet establecer grupos pequeños de clases como medida de prevención Yo creo que en la medida posible las clases deberían organizarse en turno para hacerlo en grupos pequeños de manera que se garantice un mínimo de distanciamiento dentro de las aulas de clases y en los recreos también yo creo que esta es una oportunidad para que se revisen de una vez por todas los planes de estudios y que se concentren en las cosas que son fundamentales para que los niños aprendan y que den aprender dentro de los cambios científicos y tecnológicos que se están dando en el mundo Es absurdo seguir pretendiendo mantener estos planes de estudios tan sobrecargados que tenemos en Nicaragua y ya es el momento de que el ministerio haga consultas con especialistas que recomienden los contenidos que son esenciales fundamentales y que uno debe dar para noticias 12 anduriña ortiz veamos ahora nuestro segmento hoy en la historia el día escolar de la no violencia y la paz fue declarado por primera vez en 1964 surge de una iniciativa pionera no gubernamental independiente y voluntaria de educación no violenta y pacificadora en este día los colegios y centros se convierten en instrumento de paz y entendimiento entre personas de distinta formación raza cultura y religión se eligió este día en particular debido a que fue la fecha en que mataron a Mahatma Gandhi principal figura de la resistencia pacífica en el mundo hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces